Una evaluación de lo realizado durante su primer año de gestión hizo el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala Canumán. El edil detalló primeramente los aspectos que a su juicio son los más positivos y relevantes del mandato que lidera al frente del municipio de Coyhaique. Me atrevería a decir que lo más potente es el convenio con la Universidad de Magallanes, que abre una puerta a nuestros alumnos para poder continuar estudios superiores, que ha dado capacitación a nuestros docentes, que nos ha incorporado a profesionales que no contábamos en el municipio para ayudar a sacar proyectos. Ahí nos hemos ahorrado alrededor de 60 millones de pesos en contratación de consultoría. Yo me atrevería a decir que es el proyecto más importante. ¿Por qué? Porque además traemos dos carreras profesionales, enfermería e ingeniería en informática, y ocho carreras técnicas. Carreras acreditadas por lo demás, la universidad tiene un prestigio. Estamos haciendo una alianza pública-pública. Por lo tanto, hoy día estamos fortaleciendo la educación pública. Queremos que la frase esta tan usada, que es educación pública, de calidad, se convierta en una realidad acá en la región de Aicien y en esta capital regional. Ha habido una alta demanda, un alto interés por parte del alumnado acá, por participar de este proyecto educativo que estamos levantando. Creo que es lo más potente que tenemos. Sin duda que el convenio firmado con Puerto Mono y Punta Arenas también nos está abriendo algunas expectativas respecto del turismo. También haber establecido al turismo como primer eje de desarrollo también es importante desde el municipio. Hay una mirada respecto de eso a través del Consejo Municipal. Quiero agradecer también el respaldo del Consejo Municipal en todas las gestiones que hemos realizado. Hemos levantado muchos proyectos. Esperamos ya el próximo año tener los financiamientos correspondientes. Queremos también relevar el aporte desde el gobierno central, desde el CORE, por los mil millones de pesos que ya estamos a punto de adjudicar la licitación para el recambio de luminarias. Ahí vamos a tener un mejoramiento del 30% de las luminarias en la comuna de Coyhaique. Eso también es muy relevante. Estamos fortaleciendo a las organizaciones. Hemos abierto una oficina de asuntos de los pueblos originarios. Hemos potenciado a la oficina de adulto mayor de la discapacidad. Hemos tratado de dar atención a esos segmentos que de alguna manera están un poco menos atendidos. Tenemos una muy buena relación con las uniones comunales de juntas de vecinos. Estamos también trabajando en conjunto con ellos. El jefe comunal también detalló las materias que desde su punto de vista aún no son atendidas con el énfasis que la ciudadanía demanda y que por tanto reconoce como los aspectos más negativos de su gestión. Para mí los grandes temas pendientes son el tema de los perros vagos y el tema de la basura. Sin duda que son temas que uno no puede desconocer. Hay una demanda ciudadana ahí. Estamos viendo cómo de la mejor manera de abordar, estamos licitando la nueva concesión de la recolección de residuos domiciliarios. Esperamos mejorar la cobertura, esperamos mejorar la calidad del servicio. Y también en el tema de los perros vagos estamos haciendo un trabajo constante que tiene que ver con la esterilización, con el chipeo. Sin duda que esto es un trabajo de largo aliento. La gente quisiera ver de inmediato que no hubieran perros vagos en las calles. No solamente en el centro sino que también en las poblaciones. Estamos tratando de crear algunas ideas. La mayoría de quienes son expertos en este tema nos indican que la solución no pasa por un canil. Hemos dado vueltas, sabemos que el costo es más o menos importante, son alrededor de 400 o 500 millones de pesos. Levantar un canil y la mantención de eso es más o menos en promedio 40 millones de pesos mensuales. Es decir, no son menores los recursos que se necesitan. Por lo tanto, ahí tenemos que ser ingeniosos y reinventarnos y ver cómo vamos a abordar de manera efectiva y real este tema. Por lo pronto, lo que pensamos hacer es recoger a los perros vagos que andan dando vueltas en las calles, microchipearlos o, si no se puede hacer eso, a lo menos hacer la esterilización y también el limado de colmillos. Porque ahí hay también un problema y esa ha sido parte de la solución que se ha encontrado en otros lugares de Chile. Y también reinventarnos, como digo, respecto a este tema porque la verdad es que es un tema muy sentido por la ciudadanía. El pasado 6 de diciembre se cumplió un año del actual gobierno comunal y quedan aún tres años en que Alejandro Guala y su consejo deberán responder a las expectativas que la comunidad ha priorizado para esta gestión municipal.